En el Consejo Municipal de Arauca la próxima semana se realizará un debate sobre la nueva reforma de las regalías que cursa en el Congreso de la República. También fueron invitados los dos representantes a la Cámara. Para la próxima semana en el Consejo de Arauca se llevará un debate sobre la nueva reforma de las regalías que cursa en el Congreso de la República. Los representantes a la Cámara por el Departamento de Arauca fueron invitados. Sí, la plenaria del Consejo Municipal aprobó la proposición que hicimos de invitar a los dos honorables representantes por el Departamento de Arauca, Vicente Carreño y Eneiro Rincón, además de los dos secretarios de Hacienda Municipal, Heriberto Villamizar y Departamental, para que asistan al Consejo Municipal el día lunes. ¿Cuál es la intención? En este momento muchos de ellos han manifestado el proceso que lleva el nuevo acto legislativo que cursa en este momento en el Congreso de la República y que busca una nueva reforma al sistema general de regalías. Nosotros como concejales nos vemos en la responsabilidad y en el compromiso de conocer a fondo realmente cuáles son esas modificaciones que se pretenden hacer al sistema, pero que además podamos decirle a la gente cuál es la situación actual del municipio de Arauca y del departamento, qué va a pasar con estas nuevas modificaciones si se logra aprobar en el torno al Congreso de la República, puesto que la crisis que viene para la próxima administración, la crisis financiera de recursos que va a tener el municipio y el departamento, pues es necesario que la comunidad la conozca y nos proyectemos para eso. La concejal de Arauca, Lina Garrido, manifestó que las invitaciones ya se entregaron para que asistan al debate el próximo lunes en el Consejo Municipal de Arauca. Las invitaciones ya se hicieron, ya cada uno de los invitados tiene pleno conocimiento, tenemos toda la expectativa de que nos puedan acompañar, puesto que es un tema muy importante. Entonces, pues el día lunes los concejales y la comunidad en general que quiera participar son bienvenidos al recinto del Consejo a partir de las 9 de la mañana. La líder política aseguró que con este debate se podrá aclarar muchas dudas sobre la crisis económica que enfrentará el municipio capital. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el acto legislativo del año 2011 se aprobó, efectivamente el recorte fue bastante grande para los municipios y departamentos productores. Sin embargo, el municipio de Arauca, a pesar de que tuvo un bajonazo frente a los recursos que venían invirtiendo, el desahorro del FAE no permitió que nosotros sintiéramos tanto la crisis. Sin embargo, este año ya ese desahorro se acabó y por tanto lo que vamos a ver a próximos años ya realmente es sentirlo, que esa ley nos modificó lo que nos perjudicó a los departamentos productores. Queremos establecer si realmente ese nuevo acto legislativo que cursa en este momento en el Congreso es realmente lo que está proyectando los diferentes representantes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que sí, que efectivamente están dando su voto positivo y sabemos que han estado muy pendientes y atrás y como promotores de esta reforma. Pero ¿qué tan cierto es realmente que eso nos va a traer un beneficio? ¿Qué tan cierto es de que esa crisis no se va a sentir como lo estamos ya proyectando y como los datos estadísticos de la inversión se están viendo? Eso es lo que queremos nosotros, tener claridad, tener certeza y que la comunidad en general sepa realmente que para esta próxima administración ya el valor fundamental de quienes lleguen es de gestión. La concejal Lina Garrido aspira a que todos los invitados participen de este importante debate que se realizará el 25 de noviembre en el Consejo Municipal de la capital araucana.